Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y como ya os he dicho en otro vídeo, si no lo habéis visto, que no sé a qué estáis esperando pues os he hablado de unas cositas que vienen en la revista lecturas y en este caso os voy a hablar de la revista Semana, que como bien os he dicho en ese vídeo mañana es fiesta y mañana no salen las revistas y han salido hoy y tenemos pues diferentes portadas, os voy a enseñar la de la revista Semana y os comento pues lo que a mí más me ha llamado la atención como podéis ver la revista Semana pues trae en portada a Ana Rosa Quintana ayer fue su primer día otra vez en su programa, su regreso la verdad es que todos o casi todos estaban esperando esa ansiada llegada a ver si así pues vuelven un poco las aguas a su cauce como suele ser porque yo creo que durante este tiempo que no ha estado ella pues se ha descontrolado un poquito todo en general y bueno la verdad es que estuvo muy bien, estuvo nerviosa yo os explico un poquito, ayer nos hice vídeo en especial porque bueno Ana Rosa estaba ayer en todos los digitales, en todas las redes y era pues prácticamente de lo que más hablaba y digo bueno es que es tontería que os explique su primer día otra vez en Ana Rosa porque lo estaréis viendo por todos sitios, digo no voy a ser tan cansina y como podéis ver pues también Rocío Carrasco en portada porque tienen la exclusiva de que ha vendido la última propiedad que le quedaba de su madre ahora vamos a ver cuál era esa propiedad yo pensaba que estaba todo ya finiquitado porque después de tantos años que esa mujer ya no está con nosotros pues madre mía es que es como todavía te quedan pertenencias de ella que deberías haber vendido o que has querido vender no lo sé, ahora entraremos en detalle y a ver qué más hay Ana Ferrer que es la hija de Pazadilla si no lo sabéis hace un tiempo lo había dejado con su pareja, con su chico la verdad es que llevaban bastante tiempo sorprendió que lo dejaran pero bueno es de esas cosas que claro como en las redes sociales nos pintan que todo es estupendo y maravilloso y luego resulta que es una caca de la vaca y que todo es mentira no nos podemos creer nada de las redes sociales pues este era uno de esos casos su vida parecía idílica era maravillosa y de golpe pues todo al traste y pues lo dejaron y ahora tiene un nuevo chico está enamorada pues viva el amor estupendo y aquí en la esquinita como no tenemos a Jorge Javier Vázquez que le declara la guerra a Tamara Falco yo es que mira que a mí me gusta un salseo pero es que lo de este hombre ya es innombrable os explico lo que ha sucedido después de que bueno ya sabemos todo lo que ha pasado con Tamara Falco que es que era día así y día también noticias sobre ella desde lo que pasó con Íñigo o Nieva luego entró en Sálvame luego habló y se esplayó en ese fotocall luego fue a México y después de haberla puesto como oh eres nuestra diosa Tamara lo que has hecho has hablado de Íñigo como nadie lo hubiera hecho como nadie se esperaba mejor dicho algo que nos sorprendió a todos luego fue a México y ahora ya es lo peor oh Tamara no la queremos ver ni en una fotografía la vemos y la pasamos porque ha hecho unas declaraciones que para muchos ha sido homófobas para otros no para otros están fuera de contexto bueno como siempre digo hay diferencias de opiniones en todos los ámbitos yo os hice algún vídeo explicando lo que había sucedido no voy a entrar más en detalle pero bueno el caso es que ahora es lo peor ha pasado de ser estupenda y maravillosa a ser lo peor que me he encontrado en la vida el otro día Íñigo o Nieva pues hizo sus primeras declaraciones que si no lo habéis visto pues lo tenéis en mi canal de TikTok podéis pasar por ahí y las veis hizo unas declaraciones pidiendo perdón a Tamara lo mismo hay gente que se lo cree hay gente que no hay diferentes opiniones sobre el tema y el caso es que Jorge Javier pues ya sabemos que tiene su blog en la revista lecturas y entonces pues aprovecha ahí para remeter pues a todo aquel que no le cae bien o que no le gusta o que lo que ha hecho últimamente pues le parece lo peor y esta es pues eso la carta que le ha hecho a Tamara Falcó Jorge en la revista lecturas que es a lo que se refiere la revista Semana cuando saca ahí diciendo que le ha declarado la guerra y dice tienes una crisis de imagen de tres pares de narices no le voy a quitar razón ya sabéis que a mí Jorge pues no es santo de mi devoción no me gusta y menos como está últimamente pero bueno es que es lo que os digo Tamara la ha liado parda la ha liado un poquito con lo que ha hecho sobre todo en México con todo lo anterior yo ole chapo me quito el sombrero porque es verdad que después de que todo el mundo vea como tu novio te es desleal prácticamente en tus narices y quedar como la pobrecita de iba a decir de España pero no prácticamente del mundo porque esto ha sido noticia en todo el mundo pues claro lo de México ha sido como uff nena tienes problemas y problemas en el sentido de que Tamara Falcó tenía una imagen muy blanca en todos los aspectos y con esto que ha sucedido pues ha puesto a muchísima gente en contra había subido como la espuma después de que pasara lo de su ex prometido y con esto pues pues ha sido el declive porque la ha liado la ha liado parda y a ver pues tampoco le puedo quitar razón ya sabéis no soy hipócrita si alguien la tiene la tiene y si no la tiene pues no la tiene y en este caso pues creo que si la tiene porque Tamara Falcó tiene pues ahora mismo una crisis de imagen porque sabemos que ella es prácticamente un producto un producto de las marcas en este caso de Porcelanosa si no lo sabéis el contrato que tenía su madre ha pasado ahora a ser de ella en Porcelanosa y claro tiene que volver otra vez a pues que la gente se olvide de eso que ha dicho en México para volver a ser la Tamara que era antes y prácticamente él habla en este sentido de lo que sucedió en México sí que ya se explayó de lo más lindo en Sálvame la puso a caer de un burro como a mí me gusta decir y en la revista pues ya te digo lecturas que tiene ese blog pues la pone peor todavía incluso habla de sus amigos que además tiene varios amigos que son gays una frase que a mí no me gusta nada que suele decir mucha gente para que no lo tachen de homófobos es decir ¿cómo voy a ser homófobo si tengo amigos? los gays bueno a ver esto es un poco que se podría coger con pinzas porque no tiene nada que ver que esa persona te caiga bien si es gay o deja de ser gay sería muy fuerte que tú no fueras amigo de un gay simplemente por el hecho de ser gay eso no tiene nada que ver para calificarte de homófobo o no y en este caso por Isid Aguirre y Juana Avellaneda que ya también Jorge el otro día en Sálvame los puso fino filipinos a los dos pues también aquí los pone más todavía habla sobre el tema católico y ultra religioso que tiene Tamara y bueno pues ahí en diferentes aspectos la pone pues eso la pone fina y ahora volvemos a la revista semana para ver que es esa última propiedad que ha vendido Rocío Carrasco que todavía le quedaba de su madre esto es lo que nos dice en la revista semana que vende la última propiedad que le quedaba de su madre y vamos a ver cuál es esa propiedad porque sinceramente ni me lo he mirado dice que bueno es una propiedad que ya no está en nombre de Rocío Carrasco que fue muy especial para su madre y que allí pasó grandes momentos no sé si será la casa porque la casa de su madre parece ser que está en bastantes malas condiciones porque hubieron unos ocupas que costó bastante de sacarlos de allí y parece ser que la casa ha costado mucho o estaba costando mucho de vender y posiblemente sea la casa de Rocío Jurado bueno pues me acabo de leer el artículo y sorprendentemente si queremos saber cuál es esa propiedad que ha vendido Rocío Carrasco pues tenemos que ir a comprar la revista pues va a ser que no algún medio nos lo dirá no os preocupéis y ya os lo contaré aquí ella pues cuenta que ya su economía está saneada yo lo que pienso es que ha vendido su casa la casa de Rocío Jurado porque hace unos días estuvo comentando han salido fotografías pues de la piscina que estaba muy desmejorada que la casa en general está bastante mal conservada lógicamente a ver si ha habido unos ocupas en ella y fijaos y fijaos la de años que hace que esa casa ya no vive nadie de la familia que ya sabemos que Ortega Cano se fue a Hierbabuena con los niños con Gloria y con José Fernando y luego al volver pues se fue a su otra casa en Madrid pues seguramente yo vamos hago apuestas a que es la casa de Rocío Jurado no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo